No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, pero eso va a depender exclusivamente de nosotros, de nosotras, queridos compatriotas. El presidente Maduro fue elegido el 20 de mayo. ¿Cuántos de ustedes votaron por Maduro? A Maduro lo eligieron los gringos, a Maduro lo eligió el pueblo. Entonces, compatriotas, tenemos que hacer defender la voluntad popular, tenemos que hacer defender nuestra constitución. Hace 20 años, el comandante Chávez, lo primero que hizo cuando llegó al Palacio de Miraflores, fue convocar, mediante un decreto, un referendo, para que el pueblo pudiese elegir a su Asamblea Nacional Constituyente. Y nos dio la poderosísima constitución que hoy impera y que nos ha hecho progresar y nos ha hecho tener patria. Gracias al pueblo que la respeta, que la lee, que la cumple y que la hace cumplir. Esa constitución es muy clara, aquí no hay dos constituciones, porque la oposición extremista se deja llevar por la constitución de los Estados Unidos de América, pero la constitución de la república es la constitución de la república bolivariana de Venezuela. Queridos compañeros y compañeras, en este momento debemos advertir, hay una guerra mediática y psicológica. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar dispuestos a defender la patria, pero no caigamos en las provocaciones. Ustedes, ustedes vieron al señor, por ahí lo comparan con una foto, con Chaspirito, con el doctor Chapatín. Lo comparan con el doctor Chapatín, el señor John Bolton, ustedes lo vieron, con una libretica aquí, que supuestamente iban a enviar soldados a Colombia. Eso es guerra psicológica. Por eso el compañero Diosdado Cabello se puso su libretica aquí también, y ahí decía que tenemos dos millones de milicianos dispuestos a dar su vida también por la patria de Bolívar. Compatriotas, alerta. Escuchen al presidente Maduro. El presidente Maduro no ha caído en las provocaciones de la oposición. El presidente Maduro no ha pisado las conchas de mango de la oposición. El pueblo tampoco debe hacerlo. Unidad, nos dijo el comandante Chávez. Unidad para dar la lucha. Unidad para la batalla. Es la única manera de garantizar la victoria. Vayan y hablen, queridos compatriotas, con sus vecinos, con su vecina, con su familiar. Vayan con la constitución en la mano. Vayan con el corazón abierto y los brazos abiertos. Y recuerdenles que esta patria también es de ellos, también es de ellas. Vamos todos y todas juntos. Esto no es contra Maduro. Esto no es contra el chavismo. Esto no es contra la patria, es contra Venezuela. Y todo aquel que se considere venezolano, venezolana, patriota, tiene que estar del lado de la constitución, del lado del pueblo, del lado de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso a la Milicia Nacional Bolivariana. Como canciller también, que me ha correspondido en esta época histórica, tenemos que darle las gracias a tantos y tantos y tantos amigos en el mundo. A los gobiernos, gobiernos de los más poderosos de esta tierra, como China, como Rusia, como Turquía, como India, y tantos otros gobiernos. La dignidad de los países del Caribe, de los países, la democracia verdadera es, con la constitución en la mano, sentarnos a buscar los caminos constitucionales. Y como ellos no se quieren sentar, y cuando se sientan, no firman lo que acuerdan, pues qué bueno que haya países neutrales que estén dispuestos a ofrecer sus buenos oficios, que estén dispuestos a ofrecer su amor por la paz, que estén dispuestos a ofrecer su territorio para que podamos sentarnos. Ellos han dicho que no. Este señor, ¿cómo se llama? Guiado. Guaidó ha dicho que no. Que él no quiere, que no van a negociar. ¿Y entonces qué quieren? ¿Quieren qué? ¿Una guerra? Por eso, este pueblo está en la calle para evitar una guerra. Este pueblo está en la calle para garantizar la paz. Eso es lo que quiere Venezuela. Y nada ni nadie nos hará salirnos del carril de la paz. Y para cerrar, compatriotas, 20 años. Ustedes recuerdan al comandante Chávez juramentándose con la constitución del Pacto de Punto Fijo, con lo que él dijo, esta moribunda constitución. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue un escándalo. Y resulta que tenía razón, porque no habían pasado, IRI, 10 meses y aquella constitución ya había muerto y había nacido la Quinta República con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y al final, ¿qué era ese símbolo? ¿Qué era esa constitución? Lo que significaba y nos costó era que el pueblo tendría el poder, que el pueblo tendría acceso a su riqueza, que le quitaríamos la riqueza petrolera, la burguesía y a los gringos y se la entregaríamos al pueblo. Por eso, cuando por fin, después del año 2002, el comandante Chávez tuvo control de PDVSA, aquí está la gente de PDVSA, con nosotros. Cuando el pueblo logró tener el control de su riqueza petrolera, comenzamos a gobernar. De verdad, verdad, en firme. Comenzó la misión Robinson. Más de 1.800.000 venezolanos y venezolanas tienen la luz, tienen la visión de las letras y aprendieron a leer y a escribir gracias a la misión Robinson. Comenzó la misión Barca Adentro. ¿Cuántos de ustedes han ido a un módulo de Barca Adentro? ¿Cuántos de ustedes han ido a un CDI? La Salud, la misión Milagro. Comenzaron la misión educativa y después vino la misión vivienda. ¡Que viva la misión vivienda! Chamba juvenil, todo lo que tenemos, compatriota. Es que le quitamos la riqueza, le quitamos la riqueza, la burguesía, a los gringos y se la entregamos al pueblo en inversión social. En este país se iba a privatizar la educación. Ya se estaba cobrando matrícula en 1997 y 98 en las escuelas públicas. En este país se iban a privatizar las universidades. Ya se estaban discutiendo los montos de la matrícula. Y no pudieron porque llegó Chávez y paró el neoliberalismo con el pueblo en la calle. ¿Qué es lo que quiere la oposición? ¿Qué es lo que quieren los gringos? ¿Por qué todos los días declara el señor Pence? ¿Por qué todos los días declara el doctor Chapatín Bolton? ¿Por qué todos los días declara mi homólogo el señor Pompeo? ¿Por qué todos los días declara y tuitea ese señor impresentable que está en la Casa Blanca, el señor Donald Trump? ¿Por qué se meten tanto? ¿Por qué tanta obsesión? ¿Por qué están preocupados por ustedes? ¿Por qué están preocupados por las escuelas les faltan las pinturas? ¿Por qué están preocupados por qué nos bloquearon y no nos llega suficiente cantidad de algunos productos? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¡El petróleo! El petróleo. El pueblo es sano y valiente y ustedes están caricos. ¡El petróleo y el gas! Vamos a defender nuestra riqueza, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro, nuestro hierro, nuestra bauxita. Vamos a defender nuestra agua, vamos a defender nuestra tierra, vamos a defender a nuestros hijos, a nuestras hijas. Vamos a darle, compatriotas, con todos, alerta, una sola voz de mando, la del presidente Nicolás Maduro. Unidad absoluta de todos los factores de la revolución. Yo me contento mucho de ver hoy aquí a la gente de nuestros barrios, me contento mucho de ver aquí a los consejos comunales, me contento mucho de ver aquí a las instituciones revolucionarias, a los militantes de la revolución. Seamos como Chávez, compatriotas, seamos como Chávez, defendamos la patria hasta con la vida, Chávez entregó la vida por la patria. Cada cual en su rol. Al presidente Maduro le tocan mil decisiones diarias. A la vicepresidenta le tocan otras. Al canciller le toca andar por allá, dando la cara por la patria. Pero a ti también te toca tu rol. A ti miliciano, a ti estudiante, a ti trabajador, trabajadora, a ti médico, a ti joven de la patria, a ti miembro de los partidos de la revolución. Cada quien con su rol. Antimperialista, no hay imperio que pueda con nosotros. Que se dejen de guerra psicológica, que levanten su bloqueo, porque no dejan que Nicolás Maduro gobierne sin bloqueo, porque no dejan que tengamos acceso a nuestro dinero, porque no dejan que Nicolás Maduro tenga acceso al financiamiento internacional, porque es que si ese fuera el caso, más nunca volverían y a pesar de eso, más nunca volverán. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Y para Maduro Moro! ¡Hasta la victoria siempre! Escuchamos las palabras expresiones del jefe de la diplomacia de paz venezolana, Jorge Arriaza Monserrati.